Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de ver este vídeo, por favor, coméntame aquí abajo ¿Cuántos años tiene César Pantoja? A ver, comenta, comenta. Recuerda que estas preguntas son solamente para los verdaderos fans del Team Hukilop, ¿ok? Así que bueno, comenta, comenta. A las primeras 5 o 10 personas que contesten correctamente esta pregunta estaré poniendo su comentario al final de mi vídeo siguiente para que las personas vayan y te sigan. Así que bueno, comenta, comenta. ¿Ya comentaste? Bueno, ahora sí comenzamos con este vídeo. César Pantoja el día de ayer la rompió. Así es. Y no creas que estoy exagerando, no, no, no. Pero es que el día de ayer César Pantoja llegó a 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube con solo 2 vídeos. Así es, así de loco como suena. Llegó a 2 millones con solamente 2 vídeos. Algo bastante impresionante realmente. Y pues a continuación te voy a compartir cómo él se fue preparando para estos 2 millones. Cómo fue que celebró estos 2 millones en compañía de Juan Luis Pantoja y pues algunos miembros de trabajo de ellos. Así que te lo voy a compartir a continuación. En primer lugar vamos a ver cómo él ya, pues ya sabía que iba a llegar a 2 millones el día de ayer. Así que te lo comparto a continuación y aquí va. Oigan, yo les quiero decir que hoy hay tercer vídeo para mi canal. Hoy se sube, güey. ¿Qué opinas, Pantoja? Hoy se sube. Hoy se sube el tercer vídeo. Faltan 5 mil seguidores para que llegue a los 2 millones. Así que le dicen hacia arriba y suscríbanse. ¡César! Ok, como pueden ver él ya sabía, ya intuía que ese mismo día, o sea ayer, él iba a llegar a 2 millones de suscriptores. Porque pues se ve luego luego que él ya lo sabía. Y es que es algo lógico porque pues obviamente en su canal se ve que tiene más de 10, 20 mil o quizá más de suscriptores al día. Entonces él ya sabía que iba a llegar efectivamente a 2 millones de suscriptores el día de ayer. Y a continuación te voy a compartir pues la reacción que tuvo él cuando dio su Pantoja y todas las personas que estaban ahí. Cuando César Pantoja llegó a 2 millones de suscriptores, ok. Así que te lo comparto a continuación y aquí va. Ya estamos presenciando un momento épico. Épico, épico, épico. Épico. Chequen esto. César está a punto de llegar a 2 millones de suscriptores con solo 2 videos en YouTube. Solo 2 videos en YouTube. Tiene menos de un... Verga, está a punto de llegar a 2 millones. A puntito. Estamos aquí viéndolo todo, entretenido. ¡Ish! ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que te hago aquí? ¡Dete, veinte! ¡Dale! ¡Veinte! ¡Decinueve! ¡Doce! ¡Ocho! ¡Ish! ¡Ish! ¡Dale, dale ahí! Bueno, como puedes ver, todos bastante emocionados. Inclusive Juan Dios Pantoja, obviamente, estaba bastante emocionado por su hermano César Pantoja. Y, pues bueno, ¿qué te puedo decir yo, no? 2 millones de suscriptores con 2 videos en tan poco tiempo es algo bastante, pues bastante loco, la verdad. Pero bueno, tú coméntame aquí abajo, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que César Pantoja llegue al mismo nivel que Juan Dios Pantoja? Por ejemplo, que tenga 20 a 30 millones de suscriptores en YouTube. ¿O crees que va a llegar aún más lejos? ¿Crees que va a tener un poco menos de suscriptores? Bueno, tú coméntame aquí abajo, ¿qué piensas de todo esto? En fin, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Recuerda que si quieres enterar de las últimas noticias y novedades de todo el TeamCook Club, lo vas a hacer aquí en este canal. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificación y te van a estar llegando todos nuestros videos. Recuerda que yo soy TheOtwer y yo estoy aquí para informar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!